Colofón Hay días cuando la habitación propia es un refugio, las hojas de un libro sagrado alimento, recordar la fortaleza de pasadas batallas con hombre y mujeres de lomos de fuego. Hay días cuando llorar nos recuerda la brisa que intenta regresar por el rincón más pequeño e iluminar la tormenta. Recordar el amanecer de Noé al mirar la paloma. Entonces, todas las plegarias limpian las sombras y el sol florece sobre el corazón. Y los niños que fuimos santifican el pan cada día y amasamos la fortuna de la paz sobre el rostro. El amor nos colma, el árbol de durazno se llena de flores y somos, y somos felices. Gracias por ver el video.